Esta es la provincia número 13 que estamos visitando. Visitamos los medios de comunicación, por supuesto Radio Nacional, y armamos grupo multisectorial con las principales cámaras empresarias de cada provincia. Hoy tenemos la Federación Económica aquí en Catamarca. Universidades, pensamos y mucho en la educación, y por supuesto gobernación. El gobernador viajaba, pero creo que está acá, así que finalmente nos vamos a encontrar aquí en Catamarca. Eduardo, en cuanto a la política comunicacional del Gobierno Nacional, ¿cómo se trabaja eso y cómo lo difunden a través de distintas provincias? Bueno, nosotros tenemos nuestro equipo de trabajo, que trabaja las 24 horas, usina, más cada uno de los ministerios, donde llevamos adelante actividades con todos los voceros, y todos los canales son informados. Los canales digo como herramienta, los tradicionales, los no tradicionales, y las 24 horas informando. Donde hoy, ustedes saben que esta industria ha cambiado, hoy tenemos cualquier cantidad de formas de comunicar, hasta el propio presidente comunica de sus redes sociales, es él mismo quien maneja sus redes. TikTok no, pero Instagram y X sí. Bueno, teniendo en cuenta la extensión del país y la importancia que tienen las radios nacionales, ¿no? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo llegan? Porque en algunos lugares, sobre todo en el interior, por ejemplo, de Catamarca, lo único que llega es Radio Nacional. ¿Cuáles son las políticas planteadas para adelante, teniendo en cuenta el contexto que están viviendo los trabajadores de Radio Nacional? Radio Nacional, y lo he hablado recién con ellos aquí, en el edificio y con el personal, primero se está poniendo en caja, y esto significa que no sea deficitaria. Hay mucho por cubrir, el capital humano se está analizando caso por caso, de cada rincón de la Argentina. Militancia no, Radio Nacional no es para hacer militancia, ni a favor ni en contra. Militancia no, esto es servicio, y como sabemos, y en cada una de nuestras visitas de las provincias, entendemos el servicio de la radio, a pesar de toda la tecnología que se está incorporando a la Argentina, inteligencia artificial, los acuerdos del propio presidente, allí en los Estados Unidos para modernizar el Estado, y modernizar, en el Estado está justamente, entre otras cosas, la comunicación y también la educación. O sea, a pesar de eso, Radio Nacional la estamos poniendo en equilibrio, que es justamente lo que no tenía. Cuando asumió el propio presidente, hizo mención a la pauta oficial de presidencia, que se suspendía por un año, ¿cómo vienen trabajando esta temática? Sin pauta, estamos en 7 meses, o sea que falta todavía, y acá estamos, no hay pauta. No hay pauta. Hay que hacer buen producto y salir a vender publicidad. Pensando en lo que falta para cerrar este año, un análisis de lo que se ha venido haciendo, la comunicación que elige Javier Millet, porque todo tiene que ver con lo nuevo, ¿no? Claro, claro. Usted lo mencionó recién. Sí, sí, sí. ¿Cómo va este camino que tiene el presidente? Muy bien, muy bien porque va en línea con el mundo. El mundo se comunica así, y Argentina no es, ni va a ser la excepción. Y hoy, y hay un detalle no menor, a este gobierno, comenzando por el presidente, y cada uno de nosotros, no nos lean entre líneas. Somos esto. Y aquel que venga y mienta, se lo decimos en la cara, me está mintiendo, porque yo no dije eso, y tenemos la frente bien alta y el alma limpia, como para poder ir hacia adelante con honestidad intelectual. Hace pocas horas hizo declaraciones en medios nacionales sobre la cuestión económica, sobre la cuestión social. ¿La gente entiende esto a pesar de los 6, 7 meses de milenio en el gobierno, la situación por donde va el país? A quien sí hay que leer entre líneas es a la vieja política, que utilizan también todos los medios de comunicación y mucho las redes sociales. Anoche dije en un canal de televisión, en un canal de noticias, en un comentario que me hicieron en Tucumán, se paró el consumo, me dijeron, se paró el consumo. Y él le digo, no, el consumo no se paró. Estamos reacomodando la forma de consumir cada uno de nosotros. No es que se paró el consumo. Vos seguís comiendo, vos seguís comiendo. Yo, algunos se privan de determinadas situaciones que vivías el año pasado. Pero ¿qué pasó hasta el año pasado? Papelitos de colores. O sea, se emitió tanto dinero que la sociedad creyó que ese era un buen momento. Y era un buen momento, pero llega la hora de pagar la cuenta. Y estamos acá, pagando la cuenta de la fiesta de algunos, otro sector de la población engañado, y fue sostenible. Repito la frase del presidente. La riqueza se genera, no se imprime. Con esto quiso decir, acá no se imprime más dinero, acá hay que generar la riqueza y hay que ponerse a trabajar. Gracias.